Fred de Siderio Carvajal, excelente comentarista de INH Televisión. Se dio la partida en el clásico Federico Carmona Pereira. Temporada oficial 2024 por la parte exterior. Gratzler a ocupar el primer lugar. Ataca por dentro el caballo Colossus, Mighty Tico May, Littre Fratelli. Por fuera lo hace Vermelo. Del primero al quinto, tres cuerpos. Seguidamente se mueve el caballo Futuro. Entre tanto, en los últimos puestos, Stronger con el caballo El Gran Mario. Los primeros 400 metros en 23 segundos, tres quintos. Gratzler con José Gilberto Hernández dominando. Presiona Colossus por la parte interior. Entre ellos viene Mighty Tico May. Avanza por fuera el subcampeón del Caribe. El caballo Littre Fratelli. Entre tanto, Vermelo a la expectativa pasando ahora al cuarto lugar. Pero no le da tregua para esa posición Mighty Tico May. Desde el fondo mejora mucho el caballo Futuro. Luego Stronger. Y se está quedando el Gran Mario en el último lugar. En 47, clavados los 800. Gratzler por fuera. Colossus por la parte interior. Gira en la última curva. Entran en la recta de las emociones. En el clásico Federico Carmona Pereira. Está Colossus dominando. Insiste Gratzler para el segundo. Mighty Tico May viene para el tercero. Y tres fratelli para el cuarto lugar. Pero Colossus, el hijo de Manchester de la primavera. Ahora es cuando más corre. Y es imposible que se lo ganen en el clásico Federico Carmona. Les gana Colossus. Ganó Colossus. En el segundo está entrando Dragfler. En el tercero, Mighty Tico May. Cuarto, Littre Fratelli. Quinto, Stronger. Sexto, el Gran Mario. Séptimo, Vermelo. Octavo y último está entrando Futuro. Línea de Jonathan Criollo. Criollo, Colossus, el número seis. Victoria para Colossus. Magnífica conducción y actuación del animal. La combinación letal. En contra de los que participaron. Animal que venía muy bien trabajado por Giancarlo Rodríguez. Muy bien presentado por el señor Cartolano, Rafael, descendiente de Manchester, nacido en...